Es porque los políticos tradicionales han hecho de la política un negocio de particulares. Aquí no basta contra un discurso de independiente diciendo que el problema son los partidos, cuando Morena es el único partido que ha construido ocho universidades a nivel nacional para darle educación a los jóvenes sin ningún costo. Aquí el problema es la gente que compone los partidos, o la gente que se dice ser independiente con sus acciones en el pasado, que hoy demuestran que traen dobles discursos y que te quieren seguir mintiendo. No vengo a hablar mal de nadie, pero lo que sí te digo es que basta de tantas mentiras, de tanta falacia. La política es muy bonita cuando hay gente gobernando con sentido social. Por eso, este 5 de junio vota por Morena, vota por burgueño para presidente municipal, y te demostraremos que daremos ejemplo de gobierno con sensibilidad social y vocación de servicio, con un gobierno para la gente y con la gente sin mentiras. Únicamente buscamos el progreso de los tijuaneses. Muchas gracias. Gracias Ismael.